Y anoche toda Venezuela disfrutó del cuarto programa de Todo por la Corona en el que las aspirantes fueron a practicar una nueva modalidad deportiva llamada CrossFit pero además se supo el destino en la competencia de la mijitica Ana Carolina aquella candidata que estaba coja y le decían punto y coma pues la pobre se puso a llorar cuando Harry Levy le comunicó que Osmel decidió que ella ya no podía concursar porque tenía una fractura y además bronconeumonía así que eso no le iba a permitir asistir a los ensayos pero eso sí, le prometieron que la van a recibir el otro año anoche también renunció la mijitica Karen Soto y además el profesor Briseño hizo preguntas y la que respondió peor porque se volvió un ocho, fue una tal Rosemary que no supo qué decir cuando le preguntaron cómo se llamaría su autobiografía ah no, y para rematar, a una miss le dieron una segunda oportunidad porque cuentan que ella estaba, miren, así, fuera de la competencia pero quieren saber quién es la mijitica esa pues rueda videotape si pudieras escoger el título que llevaría tu biografía después por supuesto de haber vivido muchos años o hoy ¿cómo quisieras tú que fuera ese título? me gustaría que fuera algo así como... realmente no sé, porque como no he vivido tanto entonces esa excusa de que yo no he vivido lo suficiente entonces para qué estás en esto Uy, qué desastre Cristina, necesitamos que te pongas las pilas que te metas ya en el rol de candidata a mi Venezuela Ok, Osmel, está bien Gracias Bueno, hasta luego Chao, Osmel, bye O sea, que si ella no hubiese renunciado yo muy probablemente no estaría ahí en la competencia y eso de verdad me hace sentir un poco incómoda Bueno, señores, lo prometido es deuda así que pónganme la fanfarria, por favor porque llegó el momento de hablar de la candidata que tiene mal olor ¿Se acuerdan que les conté? Bueno, pues vamos a ver rueda videotape eso fue lo que pasó Todo empezó un día que fui a correr llego yo a hacer deporte y adivinen a quiénes me encontré a las candidatas de Todo por la Corona haciendo CrossFit Ahí estaban las míticas esas unas fajadas, otras sudadas otras peludas y otras echando carro pero nunca se imaginaron que desde arriba unos chamitos nos gritaron que una de ellas olía cebolla ¿Será que la abandonó el desodorante? Así que me colié y éstas me agarraron pa' 100 Me dijeron que a una de tus compañeras la abandonó el desodorante, ¿es verdad? Ay, no sé A ver tú No, yo no Me huelo bien Creo que es ella Aquí ninguna de nosotros está ¡Muy menos! A ver, ustedes levanten la llave ¿Está bien? No, la agarraron Estas no son La conseguí Esta es la única que tiene las manos así cerraditos No, porque estoy así casi que me veo mal Pero yo tenía que descubrir cuál de ellas olía a cebolla La que levantó la mano es la que abandonó el desodorante Sí, es ella Es ella No, yo no soy Revisa Ninguna quería hablar Y como esta La del zancudo se picó Porque le eché colonia para que no oliera sudor Miren qué me obligó a hacer Aquí faltan tú por hacer ¿Qué quieres que haga? Flexión Flexión Abdominales Abdominales Vale, pues Vamos, vamos Contamos, muchachas Contemos 20 abdominales Me puso a hacer la mítica esta Ah, no Y después Miren Quien se apareció Voy a poner a Daniel A hacer flexiones de pecho Yo no sé Saca el glúteo Abre malos brazos No Ok, vamos a hacer 20 Baja Éramos muchos Y parió la abuela Tuve que hacer 20 flexiones más Y me hicieron trampa Porque la maracucha Se me sentó encima Mira cómo ha quedado Mejor que el pollo Ah, y ya que apareció Richard Escuchen Qué le pregunté ¿Qué sabes tú? De que a una de las muchachas La abandonó el desodorante Hay varias que tienen Un perro calentero muerto De verdad Opa, y está en este grupo Venga, venga Así terminó la jornada Y el próximo lunes Usted no se puede perder Todo por la cabra van a ¿Por dónde? Por Buena Visión